El gobierno autónomo descentralizado municipal, en acción coordinada con la prefectura, tiene en plena ejecución un agresivo plan de asfaltado integral de calles del casco urbano y de la periferia, para continuar mejorando la imagen de piñas, tal como estaba ofrecido por la presente administración liderada por el alcalde Josec Beba González. En estos momentos está concluyéndose la colocación de la base y de la carpeta asfáltica en los siguientes sectores, en la avenida 8 de noviembre desde el cementerio general hasta la ye de la Villa Elvita, intersección con la Ángel Salvador Ochoa, calle Las Caleras desde el cementerio antiguo hasta el barrio Lourdes, así como la padre Eliseo Arias y el acceso al instituto tecnológico 8 de noviembre. Igualmente están terminados los trabajos de reasfaltado en las calles y avenidas, desde el sector céntrico denominado 5 esquinas, hasta el reductor de velocidad en la avenida Independencia, en la avenida Héroes de Panupali, desde la avenida Loja hasta la Tigrera. Está programado el reasfaltado de la avenida Loja, desde la Independencia hasta la calle González Suárez, en el sector de la avenida 8 de noviembre, desde la Tigrera hasta la avenida Independencia, sector ye del Divino Niño, calle B en la ciudadela Eloy Alfaro, calle 9 de octubre, desde la escalinata Bernardo Aguilar hasta la calle Segundo Cueva Selly y calle Aureliano Gallardo, desde la avenida Independencia hasta el sector del cuerpo de bomberos en la parroquia urbana La Susaya. De acuerdo a la información oficial, se tiene también programada la colocación de base, carpeta asfáltica y reasfaltado en los siguientes lugares, explanada del hospital Luis Moscoso Zambrano, explanada del parqueadero del estadio, calle de la 9 de octubre hasta la calle Segundo Figueroa, calle Las Orquídeas, un sector de la calle San José, calle Doctor Bernardo Aguilar desde la avenida Ángel Salvador Ochoa hasta la Francisco Carrión, calle Sucre desde la Segundo Cueva Selly hasta la padre Eliseo Arias, calle número 7 desde la avenida Independencia hasta el río Piñas, calle Ángel Tinoco Ruiz desde la entrada a los bosques de agua potable hasta la intersección con la avenida Kennedy, calle José Joaquín de Olmedo desde la San Roque hasta la calle Las Orquídeas, vía a la Ciudadela La Florida desde la avenida Independencia hasta la avenida Las Orquídeas, calle Sin Nombre desde la avenida 8 de Noviembre hasta la Bolívar Madero Vargas, barrio Guiricuña, calle Ancízar Aguilar desde la calle B hasta la José Emiliano Loaiza, callejón Sin Nombre desde la calle Saruma hasta la Casa Comunal de la Ciudadela 12 de Octubre y calle de acceso a la cancha múltiple de la Ciudadela El Prado.